En Santa Fe se habla de producción, se habla de trabajo, se habla de generación de empleo, de arraigo, de exportaciones, se habla de tecnología, así que bueno, y en estos lugares ni hablar, o sea que sinceramente es maravilloso, esta provincia es maravilloso el interior, los santafesinos, todos aquellos que a veces desde el anonimato le meten la fuerza, la energía y el empuje para hacer de Santa Fe la mejor provincia del país. Estamos acompañando y vamos a tratar de articular con el SICAI toda la forma de capacitación, toda la forma de llevar adelante con presencia de la provincia y de acompañamiento en las inversiones que este tipo de escuelas necesitan, así que bueno, vamos a estar presentes, vamos a acompañar, es un trabajo conjunto que se viene haciendo día a día y fundamentalmente hay que resaltar algo, que nosotros vamos a trabajar y que estamos haciéndolo de la capacitación, del oficio, del operario para la madera, para el mueble, para los talleres metalúrgicos, el oficio de soldador, de tornero, electricista, o sea, el oficio que permite incorporar a miles de jóvenes al mundo del trabajo, que es la forma más genuina, más digna y la mayor contribución que se puede hacer del sector productivo para los problemas de desocupación, de pobreza, de inseguridad, de adicciones que muchas veces tiene no solo la provincia de Santa Fe, sino que tiene el país. Por lo tanto, en una provincia como esta, donde se respira trabajo y producción realmente, desde el gobernador y todos nosotros, apuntando a generar empleo, a capacitar a los jóvenes, a generar inclusión, a raigo, y que este crecimiento que hoy Santa Fe lidera en muchos sectores sea de una forma equilibrada, fundamentalmente en lo que hace el territorio. Así que bueno, contento de estar aquí. Y la verdad que es una alegría poder participar de este encuentro, donde además Espodema y FECOL fijan una fecha conjunta, y bueno, siempre el orgullo de representar a la fuerza del trabajo, del esfuerzo, la generación de empleo y de la producción en nuestro departamento a través de esta feria que tiene características internacionales, que significa un esfuerzo grande para los dirigentes y también para la municipalidad de Esperanza. Y por supuesto, desde nuestro lugar como senador, acompañando esta iniciativa, como lo hacemos en cada oportunidad, y también, bueno, trayendo el saludo del gobernador de la provincia, en este caso, que verdaderamente es una instancia importante el lanzamiento para generar la posibilidad de una feria que seguramente va a ser exitosa. El gobierno de la provincia, siempre con un esfuerzo en líneas de financiamiento, en lo que tiene que ver no solo en la inversión productiva, sino también en lo que es ciencia y tecnología. Gracias. 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 Gracias.